Vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos en segundo, ya con el reinicio de la categoría número 11. Tercera llamada, categoría número 11, grupo 11, luz roja. Interrumpimos los comerciales porque ya ingresan los primeros ejemplares a este grupo número 11. Vamos a leerles los ejemplares que participan en este grupo. MCSRL Aceituna, JM Sequiara, RPB Ñañay, SGA Vigilia, JC Chela Faraona, JC Tafaria, KRA Fabulosa, PFT Andalucía, CSR Greta, JMLL Hispana, CBM Belleza. R. Paliza, OSP Picardía, AZF Arábiga, OSP Acacia, J.E. Bellesera, BCD Julieta y MSP Primorosa. Estamos transmitiendo desde la puerta de admisión. En este grupo número 11, la categoría lleva de freno y escuela de 4 a 10 años. En este grupo número 11, la categoría lleva de freno y escuela de 3 a 10 años. Vamos a mostrarles un ratito el catálogo en unos minutos con los ejemplares que acabamos de mencionar. Vamos a mostrarles un ratito el catálogo en 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 un Ahí está la yegua R. Paliza haciendo su ingreso a la cancha Somos Peruvian Jorsi y Plas Llevándoles en vivo y en directo y en exclusiva Esta edición número 77 de concursos nacionales Agradecer a todos nuestros patrocinadores Que hacen posible la transmisión A Oregon Foods que debuta En las grandes ligas del caballo peruano de paso Gracias también a Pisco Sarcay El Pisco más medallero por su indiscutible calidad Sarcay un Pisco para premiar La yegua R. Paliza haciendo su paso por la tribuna principal Vamos a ver si es la última yegua Si faltan algunas más por entrar Vamos a irnos con la otra cámara Mientras pasa delante de la cabina de transmisión Todavía hay más yeguas que van a entrar Uno de los últimos ejemplares en hacer su ingreso A la cancha Vamos a ver Cuántos faltan Wilber Kuro en la puerta de admisión Recibiendo a todos los ejemplares Que están entrando Aquí a la cancha La catedral del caballo peruano de paso AZF Arábiga La yegua con el 459 Haciendo su ingreso a la cancha Montada por José Roberto Buena categoría Y vamos ahora sí a mostrarles el catálogo Con los ejemplares Que están ya en la cancha MCCRL Aceituna JMC Kiara RP Beñañay SGA Vigilia JC Chela Faraona JC Tafaria KRA Fabulosa PFT Andalucía Mientras está ingresando La yegua BCD Julieta A la cancha Vamos a ver si con esta yegua Se cierra La puerta de admisión Ahora sí nuevamente Les pongo el catálogo Con los ejemplares Que participan de esta prueba Abajo Ustedes pueden ver Todos nuestros patrocinadores Los que hacen posible Todo el esfuerzo Toda la inyección De tecnología Que estamos haciendo Para el bien de todos ustedes Categoría completa Cerramos puertas Gracias Ahí está entrando la yegua Terminando La última yegua La yegua BCD Julieta Repetimos En este grupo Primer evento Y cuarto lugar A la prueba De Antilocin Gracias Ahí ya Empezará Ya los jueces Hacen la inspección De todos los ejemplares Que participan Que participan En este grupo Número 11 Después seguirá Después seguirá el grupo De 10 a 12 años De 10 a 12 años Ya la vamos Bajando Observando Dilsson es florentino El negativo Ahí están los jueces Ya haciendo la inspección Con su cafecito Ambos Dilsson es florentino Dilsson es florentino Terminando De hacer la inspección Y Ahora sí Empiezan A pasar Delante De los jueces No amor Yo veo acá Vaya gratis De dar los agarros Cange Se respaliza Y hubo que Pasa ahí Delante De la tribuna Principal Bebé Bebé Y ahora sí Empiezan a caminar En paso ya no Mientras me voy a comer Mi helado Para refrescarme En el centro De la cancha Nosotros estamos acá De checo Les estamos llevando Todas las imágenes Desde el centro De la cancha Compartan la transmisión Queridos amigos ¿Cómo estás? ¿Qué es el número? Nueve Nueve Tres Tres Cuatro Cuatro Ocho Tres Dos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y así queda la categoría. Gracias. 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 R. 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 Paliza. R. Paliza. Paliza.